Saludos a todos, bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joyo Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 28 de octubre al 1 de noviembre. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde y cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros, consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el aroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos, tenemos 5 recortes o suspensiones de dividendos para esta semana. Estos fueron ASML, Caspi, Banco Bradesco, Canadian National Railway y Rogers Communications. Mucho mejor en la parte de los aumentos de dividendos con 32 empresas, tales como Blackstone, Kinetic, Dinex, American Electric Power, Rollins, SLM Corp, Canadian Pacific Kansas City, Waste Connections, Community Healthcare Trust, Unilever, Entergy y Select Water Solutions, entre otros. Hoy lunes comenzamos la semana con Alcoa, ASML, Levi Strauss y Prospect Capital. Nos estarán pagando Canadian Imperial Bank Bank of Commerce, Sopas Campbell, Goldman Sachs BDC y Trinet Group, entre otros. El martes seguimos con Bank of Montreal, Calmain Foods, Celanese y Integris, entre otros. Nos pagarán Banco Nova Scotia y Two Harbors Investments Corp. El miércoles tenemos 31 empresas, tales como Agri Realty, Ally Financial, Conagra Brands, Ellington Residential Mortgage, EPR Properties, Kinder Morgan, Morgan Stanley, Neesource, Banco Santander, Tanger Factory Outlet Centers, Stack Industrial y Texas Instruments, entre otros. Nos pagan American Eagle, Armor Residential, VIG Foods y Gap Inc., entre otros. El jueves tenemos a Aon, Casey's General Stores, Costco, Enlink Mystery, Realty Income, Tor Industries y Western Mystery Partners, entre otros. Mientras esperamos pagos de 41 empresas, entre ellas Argen, Brady Corp, BXP, Delta Airlines, AOG Resources, HB Fuller, JP Morgan, LTC Properties, MFA Financial, Marvel Technology, Northern Oil & Gas, Ready Capital, Stryker, Toronto Dominion Bank, Trinity Industries, UDR, Wabash National y Xerox Holdings, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Banner, Ida Corp, MedLife, Bank of NT, Butterfield & Sun y Trimas Corp y esperamos los pagos de Bristol Myers, CVS, Dell Technologies, General Mills, Globe Life, National Health Investors, Patterson Companies, Philips Edison, 360 Digitech, AT&T y Verizon, entre otros. No hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.